Aplausos Vamos a continuar con el estudio de Bereshit Que es Génesis Pero en sí decía yo que es Bereshit Porque quiere decir en el principio y en el principio Porque Génesis viene de la palabra genética Y no tiene nada que ver Nos quedamos amados preciosos Preciosos en el eterno Yahshua Mashiach Vamos a recordar Nada más quiero que recordemos algo Y ahorita nos vamos a Hacia los Pazukim Pazukim quiere decir versículos Ayer les ministraba yo Y espero que lo hayan anotado Si no quedó filmado y grabado Para gloria del eterno Que las pruebas que Yahweh Nuestro lojim Manda a las personas No son necesarias para el eterno Si quedó claro Eso ayer Sino para que la persona se eleve espiritualmente Uno Y dos Para demostrar a los demás El por qué escogió En este caso Abraham Entonces Abraham pasó la prueba Y nosotros pasemos la prueba Bereshit Vamos a Bereshit 24.3 ¿Lo tienen amados? Bereshit 24.3 Y te juramentaré Perdón por Yahweh El ojim de los cielos Y el ojim de la tierra Shamaim Bearetz Que no tomarás para mi hijo Mujer de las hijas De los cananeos Entre los cuales Yo habito Ahora este Pazuk Se está refiriendo Lógico que Abraham No quería para su hijo Isaac Una cananita Una cananita Debido a que eran personas Pésimas En sus cualidades Entre comillas Morales Y ya ministré El día de ayer Que los pecados De los cananitas Eran aborrecibles Ante los ojos De la vaca 2 Y eso está en Levítico 18 No descubrirás La desnudez de tu padre No descubrirás La desnudez de tu madre No te acostarás No te juntarás Con la pariente cercana ¿Se acuerdan de ello? Entonces Vamos para allá A ver Porque hoy Tenemos muchas visitas Y que el eterno Les bendiga A todos nuestros amados Ajín Hermanos visitantes A las hermanas En Levítico 18 Entonces Encontramos ¿Quién tiene Levítico 18? Levítico Se llama así Después lo veremos Porque es un libro Dedicado a los levitas En si en el nombre El nombre hebreo Es Bajikra Bajikra Y el Habló El llamó Habló Yahweh a Moshe Diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles Que yo soy Yahweh Vuestro Elohim No haréis como hacen En la tierra de Egipto En la cual morasteis Ni haréis como hacen En la tierra de Todos de A la cual yo os conduzco Ni andaréis en sus estatutos ¿Cuáles eran sus estatutos? Mis ordenanzas Dice el 4 Pondréis por obra Y mis estatutos guardaréis Andando en ellos Yo Yahweh Vuestro Elohim Por tanto guardaréis Mis estatutos Y mis ordenanzas Las cuales Haciendo el hombre Vivirá Por eso yo siempre Te menciono Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás ¿Te acuerdas? Aquí cuando están El toque del Shobar Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Y todos gritan O sea Así es No así sea Como en futuro No así es Entonces dice el 5 Por tanto guardaréis Mis estatutos Y mis ordenanzas Los cuales Haciendo el hombre Vivirá En ellos Yo Yahweh Quiero hacer una aclaración Todas las cosas Que pronuncie yo Y todo lo que hagamos Tiene que estar en la Torah Ahora entiendes De donde saqué la frase Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás No se te olvidará Dice el verso 6 Ningún varón Se llega a parienta Próxima alguna Para destruir su desnudez Yo Yahweh La desnudez de tu padre O la desnudez de tu madre No descubrirás Tu madre es No descubrirás Su desnudez Y así siguen los mandamientos En el 13 Dice La desnudez de la hermana De tu madre No descubrirás Porque parienta Tu madre es Y hago un paréntesis Uno de los problemas Más fuertes En la liberación demoníaca Porque para Yahshua No hay nada imposible Pero me refiero Para Para liberar a la persona No tanto porque Yahshua No pueda No, Yahshua puede todo Él es el todopoderoso El problema es la persona Que se acostó Que tuvo relaciones sexuales Con su suegra Con su Con sus parientes cercanos Eso crea unas ataduras Satánicas tremendas Entonces Está claro que Abraham No quería para su hijo Isaac Esto No quería esto Él quiso que fueran a su tierra Ahora Vamos a regresar A Bereshit Queda claro Entonces Que comunión tiene la luz Con las tinieblas Aleluya Bueno Entonces Vamos al 24-7 De Genesis Bereshit Lo tienen Yahweh El ojín de los cielos Que me tomó De la casa de mi padre Y de la tierra De mi parentela Y me habló Y me juró diciendo A tu descendencia Daré esta tierra Él enviará Subraya Sumalaj Delante de ti Y tú traerás De allá Mujer para mi hijo ¿A quién está hablando? A su criado A su criado Ahora Él enviará Sumalaj Delante de ti Nosotros En todo nuestro proceder En todo nuestro caminar Siempre estamos Invocando El nombre de Yahweh En el nombre bendito De Yahshua Y decimos también Que el Eterno Por su inmenso Arraje Mande ángeles Guardianes Eso está en el Salmo 91 No son inventos De hombre Salmo 91 Por cierto Sobre los ángeles También voy a dar Otra administración Si el Eterno lo permite Los ángeles No tienen alas Eso ya lo he administrado ¿Se acuerdan? 24-7 Entonces Eliezer Sería el Shaliah El emisario Digamos Para desposar A la futura esposa De Isaac Pero vamos a encontrar Que Hay un significado Muy profundo En que el Eterno Yahweh Nuestro lojín Manda ángeles Y ahorita lo vamos a ver El por qué Manda ángeles Entonces Eliezer Sería así El Shaliah El emisario Para desposar A la futura Esposa De Isaac No dijo No dijo que iba Por novia Dijo que iba Por esposa ¿De acuerdo? Ahora Vamos por favor Al 24-14 Y anota esta frase Que te voy a dictar Por favor Amado 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 Anota En esto Aprendo Anótalo así Tal cual En esto Aprendo Hazlo personal El Yahweh No escoge Gente Puedo continuar Cualquiera Para su obra Cuando termine Me dicen Un omen Ahora Todos Juntitos Todos Allá amados Preciosos Sahin A través de internet En tu casa En tu Keilah Todos acá Al mismo tiempo Vamos a leer Lo que acabaste de escribir Omen No Él Él no escoge Yahweh no escoge Gente cualquiera Para su obra Él escoge Gente Que ve Dispuesta A trabajar A desvelarse A traspasarse Etcétera Por su obra Él escoge Ese tipo de personas Vemos acá En el 24-14 ¿Lo tienen? Sea pues Que la doncella Quien yo dijere Baja tu cántaro Uno Para que yo beba Dos Y él respondiere Bebe Y también Daré de beber A tus camellos Tres Que sea esta La que tú has destinado Para tu siervo Isaac Y en esto Conoceré Cuatro Que habrás hecho Ragen Con mi señor O sea con Abraham Él no Él no estaba pidiendo En este caso El Ruaj HaKodish Estaba Venía Iba Estaba Etcétera Ahora está en los creyentes Ya lo hemos ministrado En el Brihadashah Pero Eliezer El criado Acá Pidió una señal Improbable Anótelo Les va a servir Aunque está siendo filmado Y grabado Eliezer pidió una señal Improbable Improbable Pero resultó Ser cierto Que iba a encontrar Esa doncella A ver Que mujer delicada Pongan atención Esto después Ya lo resume Es que mujer delicada Se iba a encontrar Con su cántaro Si había muchas doncellas Con su cántaro Pero que lo bajara Que le diera de beber A él Y luego A todos los camellos El hecho de dar de beber Significaba Que tenía que sacar El agua del pozo Y ese era un trabajo Muy pesado El cántaro No pesaba Cualquier cosa Entonces Con esto aprendemos Tú y yo Todos Amados Sahim Que Yahweh No escoge Gente cualquiera Para su obra Oye Quiero que hagas esto Y esto Y esto Y no lo hace Ese es un inútil No sirve para la obra De la vaca dos Oye Ahot ¿Podrás hacer esto Y esto Y esto? No roe Como que es mucho Es una inútil No sirve El eterno Busca gente Que sea capaz De trabajar Y trabajar bien Para su obra Entonces Vuelvo a repetir El Ezer El criado El Shaliach Por así decirlo El enviado de Abraham Pidió una señal Improbable El que una joven Delicada No se negara A extraer Agua del pozo Para que bebiera Él Varios hombres Que iban con él Más los camellos Y un camello Bebe Cien litros De una sola vez Es decir No solo un trozo Solo trago Pero cien litros Eso significaba Volver a meter Digamos La Ahorita se fue el nombre Para sacar el agua Llenar el cántaro Darle de beber A los camellos Etcétera Entonces ¿Cuántos litros Serían los que tuvo Que dar De sacar el pozo Rebeca? ¿Cuántos litros Tuvo? Y kilos pues Porque un litro De agua Destilada Sin sal Pues Pesa un kilo Pero una agua Con sal Pesa más No sabemos exactamente Cuánta sal Tendría este pozo El agua de pozo Generalmente No tiene sal Pero si Tiene algo de sal Entonces Bebiera El yacer Los que iban con él Y los camellos Entonces Cualquiera diría Que la prueba Que pidió El yacer Sería para un hombre Muy fuerte Porque ciertamente Es así Los varones Tenemos esa fuerza física Más que las mujeres Pero en este caso Cumplió Rebeca Esas condiciones Esa es la Primer prueba Que Ruajacodes Puso a través Del criado El yacer Del criado De Abraham El sirviente De Abraham Para probar Quien iba a ser La matriarca Una de las matriarcas Del pueblo de Israel Aleluya Hermana No te puedes llevar Por favor Este tanto de tarjetas No Roe Como que son muchas No Mejor menos Se conoce Cuando vienen Muchos hermanos De otros lados Les digo Así está bien Así está bien De discos O quieres más No Así está bien No Ya es mucho Pues Que tremendo No Y hay hermanos Que pasan acá A la oficina Y me dicen Les digo Así está bien De discos Porque quieres repartir Sí Así está bien De tarjetas Sí Perfecto Pero hay muchos Que se les pone Los discos Así está bien Sí Roe Pero si tiene usted Deme más Aleluya Aleluya Ese varón Sirve para la obra El otro es Medio inútil Y hay otros Que son inútiles Y medios Sí me doy a entender O sea todavía más Entonces la prueba La pasó Rebeca Eti 4.18 Ella respondió Bebe Señor mío Y se dio prisa A bajar su cántaro Sobre su mano Y le dio A beber Tremendo Entonces el cántaro Lo tenía En su hombro Es la manera Como llevan Hasta la fecha Los cántaros Lo bajó Y tuvo que Inclinarlo Con su mano Para que bebiera O sea le dio Beber directamente El cántaro 24.21 Y el hombre Estaba maravillado De ella Callando Para saber Si Yahweh Había prosperado Su viaje O no Asombrado De que Dice Y el hombre Estaba maravillado Asombrado Estaba maravillado De que De la rapidez Con que fue Contestada Con que fue Contestado Por Yahweh Su petición Y el estaba Maravillado Por la joven Con que rapidez Con que rapidez Hizo las cosas La joven Recuerda La administración De ayer Y Abraham Se dio prisa Amén Y le dijo Al criado Hazlo esto De prisa Todo es de prisa Todo es rápido Y bien hecho Para la obra Del abacador Yahweh Sebaot Entonces Él estaba Asombrado Bueno Yo te voy a decir Una cosa Por la administración Que tuvimos En la mañana Que fue Para gloria De Shohamashia Lo que necesita El pueblo Si tú sigues La Torah Bien Te vas a maravillar De las respuestas Que te tiene El abacador Recuerda Recuerda Las bendiciones Están en los Shamaim Simplemente El Eterno Está esperando Que tú Respondas Bien Y abre Las ventanas Abre las ventanas De los cielos Y viene bendición Hasta que sobreabunde Aleluya Pero si no Entonces Se cumple Lo que dice La Torah Los cielos Se ponen De hierro Y entonces Se corta La bendición No hagas eso Ya Quedamos Que ya no vas A ser más Insensato Estoy hablando Para los que eran Insensatos Porque yo sé Que en estos grupos Y en ese bello grupo Grande Hay muchos Kadoshin Y muchas Kadoshot 24-22 Y cuando los camellos Acabaron de beber Le dio el hombre Un pendiente de oro Que pesaba medio ciclo Y dos brazaletes Que pesaban diez A ver Todos el 22 Omen Esto no es una secta Aquí en la quejilagoso Y paz No es una secta De la prosperidad No hacemos negocio Con la palabra De nuestro Elohim No le quitamos El dinero A las ovejas No hacemos eso Ni lo vamos a hacer Porque sé perfectamente Bien para que Elohim Me llamo Bendito es su nombre Y todos los que se van Uniendo a la visión Pero aquí Grábate bien esto Amado Precioso Tiene un contexto Si La primera recompensa Que recibió Fue dinero Keser Arvemeot Keser Mucho dinero Esa fue la primera recompensa Eso silba notas ¿Verdad? Aleluya Si no anótalo ¿Qué estás esperando? Anótalo Porque el dinero Lo necesitamos Todo no como el fin Sino como un medio Con eso se paga el internet Con eso se pagan discos Con eso se pagan tarjetas Con eso se hacen despensas Para los pobres Aleluya No es para lujos Y demás No, 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 no Recibió su primera recompensa ¿Qué recibió? ¿Poco dinero? ¿O mucho? Mucho dinero Entonces tienes la respuesta Aquí de varias cosas No es una secta De la prosperidad Recuerda Es una queila mesiánica Ahora 24-34 24-34 Recuerda que no vamos a ir Pasuk por pasuk Versículo por versículo Entonces dijo Yo soy criado de Abraham A ver 12-34 Ahora esto también Grábatelo muy bien Anótenlo El Abacadosh Ha puesto jerarquías Aquí en la tierra El Abacadosh Ha puesto jerarquías Aquí en la tierra Todos tenemos que estar Sujetos a autoridad Estoy hablando ahorita De las autoridades Espirituales El Abacadosh Ha puesto jerarquías En la tierra Y era un honor Anótalo Era un honor Servir al siervo de Yahweh Que tremendo Era un honor Servir al siervo de Yahweh No causarle problemas Al siervo de Yahweh En este caso Abraham No Que Abraham le dio Una encomienda Le dio una encomienda A Eliezer Si Eliezer Votó todo Y dijo No yo ya no quiero nada No voy a cumplir la encomienda Votó o hizo Aprende Porque yo aprendí Entonces A ver Entonces dijo Yo soy criado de Abraham Vamos El orgullo no existe Entre los hijos de Israel Porque Eliezer Aunque no era yudí Se convirtió en un hijo de Israel Vamos En judío Por ser Yudí Por ser Aunque Abraham Pues Es el padre De los yudín Y Eliezer No era tanto de ellos Pero Entró a todos los pactos Entonces Su elogín fue Yahweh Ahora La cuestión está aquí Que era un honor Servir Al siervo de Yahweh Era un honor para él Ahora Vamos bien Es 2440 Entonces Él me respondió Yahweh En el Señor 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 Y prosperará tu camino Y tomarás para mí Hijo Mujer de mi familia Y de la casa De mi padre Les está diciendo Lo que había dicho Abraham Ahora Anoten esto Ya Por favor Yahweh Envía Un malaj Para que todo salga bien Me dicen cuando pueda continuar Para que todo salga bien Por encima de lo común Por encima de lo común Yahweh envía No solamente un malaje Envía malajim Ángeles Para que todo salga bien Por encima de lo común Entonces Cuando nos ha sucedido Pongan atención Cuando nos ha sucedido Es que todo se dio rápido Fue una bendición Es que hubo la intervención divina De Yahweh A través de sus ángeles Aleluya Ahora ¿Quiénes son los que tienen Esa protección? Los que guardan bien la Torah ¿De acuerdo? Los que guardan bien la Torah Yo voy a venir este próximo miércoles Y vamos a ver Si el mensaje de hoy en la mañana Sirvió O no sirvió Es la palabra y sirve Pero vamos Me refiero A si la tomaste para ti O la escupiste Entonces Para que todo nos salga bien Estamos la ayuda de los ángeles Ya están los audios ahí La ayuda de los malajim La ayuda de los malajim No idolatamos los malajim Sino que Yahweh los envía Para que todo salga bien Por encima de lo común Vamos al 24-50 Entonces Labán y Betuel Respondieron y dijeron De Yahweh ha salido esto No podemos hablarte malo Ni bueno A ver todos el 50 Omen Pero ya conocemos la historia Están las Parashot 1, 2, 3 y 4 Ya conocemos la historia Entonces ellos hablaron Por codicia Nada más No tanto porque se fuera A desposar Rebeca con Insagnosio Por codicia Pues vieron con que Con que pompa Por así decirlo Con mucho dinero Con cuantos camellos Llegaron No podemos Yo creo que podemos Sacar provecho de esto Entonces ponle ahí 24-50 Hablaron esto por codicia No tanto porque amaran A Rebeca Y menos a Isaac 24-53 Aleluya Y sacó el criado A lajas de plata Y a lajas de oro Y vestidos Y dio a Rebeca también Perdón A Rebeca También dio cosas preciosas A su hermano Y a su madre Entonces no solamente Le regaló lo primero Le hizo más regalos Ahora Lo que voy a decir es No es tradición Sin fundamento Hay estudios De los jajamín judíos Vamos No es invento Y no tiene nada que ver Con cábala y eso No, no, no No Hay cosas Que hay que entender claramente Anótenlo si quieren Betuel Quería impedir Esa unión Porque él se quería quedar Con el dinero Él quería quedarse Anótalo Con la riqueza Ahora Los estudios Que han hecho Los jajamín Los sabios De Israel Porque hay gente sabia Era que Betuel Quería envenenar A Eliezer Con una comida Pero Se cambió el plato Comió el veneno Betuel Y murió Tremendo, ¿no? Siempre que se trata De hacer daño A un enviado De Yahweh Mucho Mucho cuidado Entonces Los escritos De los jajamín Muestran Que Betuel Quería envenenar A Eliezer Por error Se comió Él El plato Con la comida Envenenada 24 57 ¿Vamos bien, amados? Ellos respondieron Entonces Llamemos a la doncella Y preguntémosle A ver Todos el 57 En el original Dice De su boca Anótalo De su boca Puedes anotarlo Ahí en Tutaná De su boca Entonces Por lo tanto Solo es válido El matrimonio Cuando la mujer Lo consiente El original Recuerda Dice De su boca De su boca Tenían que decirlo Rebeca Sí Quiero casarme Con Isaac Me dicen Cuando pueda Continuar 24 62 Y venía Isaac Del pozo Del viviente Que me ve Porque Él habitaba En el Neger Ahora Este Este Remite Este remite En sí En el original Hibrí En el original Hebreo Al perej Al capítulo 16 En el pasuk En el versículo 14 Entonces Subrayen O ponganle ahí Remite El original Pónganle así Remite Al capítulo 16 Verso 14 Entonces Vamos a retroceder Capítulo 16 Vamos para allá Amados Verso 14 Aleluya Aleluya Por lo cual Llamó Al pozo Pozo del viviente Que me ve ¿Recuerdas? Aquí Está entre Cádiz A ver A ver Todos El 14 Omen Aleluya Porque ya lo ministramos ayer En ese Ahí se apareció el Malaj Cuando iba Agar Con Ismael Y entonces Por verlo enfermo El eterno Tu borraje Y dio de beber A Yahweh A través de este pozo A través de Agar A Ismael ¿De acuerdo? Amén Ahora Volvemos a Bereshit 24 Génesis 24 Bereshit 24 En el verso 65 ¿Lo tienen amados? Porque había preguntado Al creado ¿Quién es este varón Que viene por el campo Hacia nosotros? Y el creado El creado había respondido Este es mi señor Ella entonces Tomó el velo Y se Cubrió Subrayalo Las mujercitas Subrayan Entonces ¿Por qué te cubres? Las casadas Aquí En la Kehillah Y allá afuera Comit Pajat Cubierto a su cabeza Las casadas Las solteras Allá afuera Pueden traer su cabello Pero aquí adentro Tienen que cubrirse la cabeza Porque se ora Y se profetiza Bendito es Yahshua Mashiach Eso tú ya lo sabes En Corintios 11 Ahora Vamos a hacer esta aclaración Y anótenlo Aunque Muchas veces se dice Hermanos En la Torah Ajim en la Torah No es tanto Que sean hermanos De sangre De sangre Sino parientes Betuel Era papá de Rebeca Anótalo Te va a servir Vamos entonces A aclarar esto 2447 Porque hay algunas versiones Que están muy mal Y entonces Confunden más A las personas ¿Quién tiene 2447? Entonces le pregunté Y dije ¿De quién eres hija? Y ella respondió ¿Hija de? De Betuel Hijo de Nacor Que le dio a luz Milca Entonces le puse Un pendiente En su nariz Ahorita vamos a ver Que es esto Y brazaletes En sus brazos Ahora Esto Del pendiente No Era costumbre De Abraham Anótenlo bien Esto no era costumbre Porque de aquí Se han sacado muchos En el mesianismo O en el judaísmo Se ponen pendientes En la nariz Etcétera Y dicen Bueno pues es que Está en la Torah Sí pero no era costumbre De Abraham Los israelitas No utilizamos eso Porque eso es pagano ¿De acuerdo? Recuerda que el criado Iba en un proceso Iba en un proceso ¿Amén? Vamos por favor A Bereshit Otra vez 15 Hacia atrás Vamos Bereshit 15 Voy a leer 1 al 3 Aleluya Después de Si tienen Bereshit 15 Después de estas cosas Vino la palabra De Yahweh Abraham En aquel entonces Era Abraham En visión Diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será sobremanalmente Grande Y respondió Abraham A don Yahweh ¿Qué me dará haciendo así Que ando sin hijo Y el mayordomo De mi casa Es Damaceno Eliezer Que es ese Damaceno ¿Te das cuenta? Entonces eran diferentes Las costumbres Dijo también Abraham Mira que no me has Dado prole Y aquí que Será mi heredero Un esclavo Nacido en mi casa Entonces eso de ponerle Ese pendiente Etcétera En la nariz A Rebeca No era costumbre De Abraham Lo traería Lo traería por tradición El siervo El criado ¿Queda claro? Porque vuelvo a repetir Tanto en el mesianismo Los que no conocen bien O en el judaísmo Se ponen de aquí De bueno Entonces es bueno Ponerse cosas en la nariz Y aquí No, no Eso no se hace Eso no se hace Vamos a ver Eshif 25 25 verso 20 Aleluya 25 verso 20 Dice así Y era Isaac De 40 años Cuando tomó por mujer A Rebeca Hija de Betuel Arameo de Padandram Hermano de Labán Arameo Ahora A pesar Si gustan anotar A pesar de haberse Criado Con gente No buena Rebeca Era íntegra En sus cualidades Porque se crió Con gente Recuerda Todo lo que Le hizo Después vamos a ver La Habana Jacob Siempre lo estuvo Engañando Pero ella Íntegra En sus cualidades ¿Cómo es posible Eso que una persona Nazca En un O se crie En un ambiente Un hogar Muy Muy pagano Y sea Kadosh Recuerda Las primeras Parashot Por eso es importante Que vuelvas a estudiar Las Parashot Ajot Recuerda La mezcla Desde que Adán y Jaba Pecaron Tomaron del árbol Del bien y del mal Entonces viene mezcla Por eso en las familias En las familias Inclusive aquí En las familias Que hay aquí Hay hijos que son Muy kadosh Muy kadoshim Y hay otros Que no están aquí Tus otros hijos No están acá ¿Por qué? Por la mezcla Entonces no importa A veces Importa Lógico En el ambiente Que se críen Pero si la persona Es de mezcla O sea Perdón Si la persona Es buena Y está escogida Por Yahweh Como en el caso De Rebeca Aunque se críe En un ambiente pagano Va a prevalecer El yeser ható La inclinación A hacer el bien ¿De acuerdo? Aleluya Vamos otra vez Al 25 Allá En el 25 Perdón 22 25 22 Y los hijos Luchaban Ya estaba embarazada Dentro de ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Yahweh ¿Qué es lo que está diciendo En la traducción? ¿Para qué vivo yo? No La traducción No dice eso En la original Porque es como si estuviera Deseando la muerte Y el suicidio No Eso no dice En el original El original El original El original Dice ¿Para qué quiero yo esto? Es muy diferente Es decir ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué quiero yo esto? Por eso fue consultar A Yahweh Ahora ¿Qué pensaba Rebeca En ese momento? Recuerda Para eso ya tienen que haber leído Bereshit ¿Qué estaba pensando Rebeca? Rebeca por lógica Pensaba que estaba embarazada De un solo hijo Por lógica Nunca pensó que fueran dos Y pensó Que ese hijo que iba a tener Era un hipócrita Entonces Dice en el 22 Y los hijos luchaban dentro de ella Y dijo así Y dijo Si es así ¿Para qué quiero yo esto? Y fue consultar a Yahweh Pero en aquel entonces No había ultrasonido Aleluya Ahora La sabiduría siempre ha existido La johmah Pero en este caso Aunque dice Y los hijos luchaban Entonces está hablando que eran dos O cuando menos dos ¿Amén? Pero no dice Que Rebeca lo sabía Rebeca pensaba Que solamente venía un hijo ¿Estamos de acuerdo? Aleluya Ahora Hay cosas que te han sucedido A ti A ti A ti A ti A ti A mí Amados Sagín A todos Que decimos No, esto no tiene nada que ver Bueno, pero ya cuando está uno En la verdad Dice uno No, hay un mensaje Aquí del Abacadosh Entonces Entonces los jajamín Los sabios de Israel Dice que Dicen que cuando Rebeca Anótenlo Pasaba por un templo Pagano Uno de los mellizos Empujaba Como queriendo salir Ella pensaba que tenía un solo hijo Entonces Pasaba por un templo pagano Y como si quisiera salir Esto como que suena a cuento Pero no Todo lo espiritual Tiene una conexión Más allá de lo que nos podemos imaginar Y primeramente El Eterno Quiero hablarles cosas más profundas Para que ya vayamos madurando Amados preciosos Y dicen los jajamín Que cuando pasaba por un altar De Abraham Que había levantado a Yahweh El otro intentaba salir Anótenlo Tal vez así con sus propias palabras Por eso era la lucha De los dos Y aparte recuerda Esaf Ya venía Por así decirlo Predestinado Yacob se venía predestinado Acerca a dos Y el otro no Vamos a ver ¿Se va entendiendo amados? Bereshit Génesis Bereshit 25 Bendito es Yahweh 25 27 25 25 27 Y crecieron los niños Y Esaf fue Diestro en la casa Hombre del campo Pero Yacob Era varón quieto Que habitaba En Sukayot O Sukot En tiendas En tiendas Ahora Esto es importante Que lo Que lo Que lo Que analizamos Con calma Miren Esaf Engañaba Fingía Ante su padre Ser una persona Que deseaba Perfeccionarse Y Yacob Yacob Estaba en tiendas Aprendiendo Los mitbots De la Torah De Yahweh Entonces Esaf Y ahorita vamos a demostrar Con la Tanaj Lo Lo que te estoy diciendo Entonces Engañaba Pues fingía Entonces Ante su padre ¿Quién era su padre? Ser una persona Que deseaba Perfeccionarse Pero Yacob No Él estaba en tiendas Aprendiendo De los mitbots De la bendita Torah 25 28 Y amó Isaac Y amó Isaac A Esaf Porque comía De su casa Mas Rebeca Amaba Yacob A ver Todos El 28 Ahora En el caso Por ejemplo Rebeca Anótenlo Si quieren Rebeca sabía Que Yacob Era correcto Y era Auténtico O sea Actuaba Con verdad Vamos al 25 30 Dijo A Yacob Te ruego Que me des A comer De ese guiso Rojo Pues estoy Muy cansado Por tanto Fue llamado Su nombre Edom Edom Recuerda Edom Es rojo Adom Adom No Bueno Se considera También como rojo Pero no tanto Edom Es rojo ¿Amén? ¿Se acuerdan De los temas Del alma Y el cuerpo? Ok ¿Cómo se dice Sangre en hebreo? Dam Entonces recuerden Otra vez Repasar los temas Del alma Y el cuerpo Por favor Señor Como lo vemos Es Adon Adonai Adonai Pero Adonai Ya dijimos Ya dijimos Que no se debe De decir Adonai Porque es como Si nos refiriéramos Al señor De la esquina A una persona Cualquiera Bueno Ahora En el 25 34 Dice Entonces Jacob Dio a Esab Pan Y del guisado De las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Así Menospreció Esab La primogenitura Entonces Hemos aprendido Que Jacob No lo engañó No Dice el 31 Y Jacob Respondió Véndeme En este día Tu primogenitura Entonces Dijo Esab He aquí Yo me voy A morir Para que pues Me servirá La primogenitura Y dijo Jacob Jurámonlo En este día Y él le juró Y vendió A Jacob Su primogenitura Él le vendió No se la robó Él Le vendió Esab Le vendió Su primogenitura De acuerdo Ahora Ciertamente Si tú has comido Lentejas Los que hemos comido Lentejas Vemos que realmente Es un caldo rojizo Y tiene mucho Que ver Por eso Estudian otra vez Los temas Del alma Y el cuerpo Generalmente La gente Iracunda Se pone roja Eso ya lo explico Ahí Bueno 26.1 Después hubo Hambre en la tierra Además de la primera Hambre que hubo En los días De Abraham Y se fue Isaac A Abimelech Rey de los Pilistín En Gerar Recuerda Que apenas Di un tema Que todos los viajes Que hizo Abraham Es porque Todo lo repetiría Isaac Yacob Y todos los Benes Israel Por eso tú y yo Estamos hasta acá Pero ya vamos De regreso A la tierra Que Yahweh juró A nuestros padres Abraham Y Isaac Yacob Amén Bueno Por favor Anoten del 26.1 Esto Todos los reyes De los Pilistín Se llamaron Abimelech Porque no es El mismo Abimelech Del tiempo De Abraham Todos los reyes De los Pilistín Se llamaron Abimelech 26.2 Y si le apareció Yahweh Y le dijo ¿Qué le dijo? No desciendas a Egipto Habita en la tierra Que yo te diré A ver Todos el 2 Omen ¿Qué le estaba diciendo? Que no saliera De Eres Israel Eres Israel De la tierra De Israel 26.3 Vamos bien Van anotando Habita como forastero En esta tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré El juramento Que hice Abraham Tu padre Toda la tierra De los Pilistín Sería de los Bené Israel De los hijos De Israel Toda la tierra Todo Toda la tierra Ahorita solamente Es un puntito Israel Pero Toda la tierra Volverá a sus Auténticos dueños Y vamos a ir avanzando Cuando lleguemos al libro De Éxodo Shemot Vayikra Sobre todo De Euteronomio De Barim Vamos a encontrar Que el año sabático El año sabático La tierra vuelve A sus verdaderos dueños ¿Se acuerdan? Entonces eso va a suceder Se aproxima el fin De este jubileo 2016 2017 Viene Yahshua Hamashiach Y recobra toda la tierra Aleluya Y entramos Al milenio Amén Bendito es Yahshua Hamashiach La tierra vuelve A sus verdaderos dueños Los esclavos Eran Eran Libertados Bueno 26 Vamos al 26 12 26 12 Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año Ciento por uno Y le bendijo Yahweh A ver todos el 12 Omen Ahora Quiero Quiero aclarar esto Miren En el verso 7 Dice ¿Tienen 26 7 amados? Y los hombres de aquel lugar Le preguntaron acerca de su mujer Y él respondió Es mi hermana Porque tuvo miedo de decir Es mi mujer Pensando que tal vez Los hombres del lugar Lo matarían por causa de Rebeca Pues ella era de hermoso aspecto Se vuelve a repetir la historia de Abraham Aleluya Se vuelve a repetir la historia Ah bueno Pero en el 26 12 Dice Sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año Ciento por uno Y le bendijo Yahweh Por eso nosotros siempre oramos Mea kafulajad Braha Yahweh Que Yahweh te bendiga al ciento por uno Entonces Cien medidas Anótalo Aquí en el 26 12 Cien medidas La tierra produjo Cien veces más De lo que se podría calcular Por la bendición de Yahweh Bueno Entonces ahora Ya te comprometiste A venir a orar Los miércoles Etcétera Entonces vas a cerrar Tu tienda Tu taller mecánico Te vienes a orar Y el eterno Te va a dar Cien veces más Pero Sigue abriendo tu tienda Tu taller mecánico Sus tiendas Sigue cosiendo En la máquina Y por más que te esfuerces Nada más vas a sacar Una prenda Sigue faltando Y no cocines No hagas Haces pan Pero Te va a salir un pancito Y hasta chueco Pero ven a orar Y el eterno Te va a reproducir Aleluya Yo el miércoles Estaba yo Un paciente Otro paciente Si como no Todavía estaba yo fuerte Pase Pase Que le duele Después a mi ya me dolía todo Pero yo seguía consultando Aleluya Me fui a la casa Siguió llegando gente Eso es lo que quiere el eterno Quiere bendecirnos Eso es todo Pero no te dejas Déjate Déjate bendecir Aleluya Isaac hizo la voluntad De Yahweh Aquí tienes la respuesta Y no es una secta De la prosperidad Las sectas Del diablo De la prosperidad Ni siquiera habían nacido Estamos hablando De la Torah Amén 26-21 Pero miren Quiero llevarlos Antes a esto Fíjense 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 Muy bien El 13 El varón se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse muy poderoso Y tuvo Hato de ovejas Y hato de vacas Y mucha labranza Y los Pilistines Le tuvieron ¿Qué? Envidia Envidia Eso es todo Una cosa es obtener Recursos económicos Bien Buenos Pero con honestidad No apretando al prójimo Grábatelo Te va a servir Si yo te estoy diciendo Que el Eterno me bendice Es trabajando honradamente No tengo esclavos Tengo hermanos Que me ayudan Aleluya No tengo esclavos Yo no tengo esclavos Bendito es Yeshua Grábenselo Todos los que son patrones Acá Y allá también Amados preciosos Ahora Fíjense Siempre por la envidia Bueno Dice el 15 Y todos los pozos Que habían abierto Los criados de Abraham Su padre en sus días Los filisteos Los habían cegado Y llenado Cegado sí Y llenado de tierra Eso es lo que hacen Siempre las gentes Que tienen envidia Nosotros estamos Ministrando Tu amado Que nos ves a través De internet Pastor Ancianos Etcétera Todos hermanos Aquí estamos Ministrando la Torah Viene un envidioso Y quiere echar tierra De todo lo que se ha sembrado A través de Yahweh Yahweh más bien A través Él es el que da la braja Forma su roja codis A través de esta página De internet Y vienen otros Y dicen No, no vean esa página No se conecten No eso Filisteos Hijos de Ismael Aleluya O tu crees que sean Israelitas No ha amado Entonces por eso Esa gente para afuera Ahora entienden Amados A través de internet Aleluya Ahora aplaudan Ahora aplaudimos Todos Bendito es Yasha Hamashiyah Tienes que entender El por qué Se expulsa la gente Y por qué Se hacen las cosas Amado Tremendo Tú y yo Estamos sembrando Torá 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 Nada más No hacemos negocio No nos interesa Pero otros Otros que se disfrazan De israelitas Con talid Y todo eso Tierra No Nada de eso Entonces 10 y 16 Dijo a Bimelega Isaac Apártate de nosotros Porque mucho más poderoso Que nosotros te has hecho Isaac se fue de allí Y acampó en el valle de Gerar Y habitó allí Y volvió A abrir Isaac Los pozos De agua Que había abierto En los días Abraham Su padre Y que los filisteos Habían cegado Después de la muerte De Abraham Y los llamó Por los nombres Que su padre Los había llamado Aleluya Aleluya Eso es lo que todos Tenemos que hacer Si alguien quiere Tapar o decir No, no se conecten Ya no vean Esa página de internet Etcétera Mira en Estados Unidos Acaba de haber una revolución En el buen sentido De la palabra Lógico Me hablaron muchos Muchos Que se congregaban En varias congregaciones Mesiánicas Donde no se circuncidan La mujer llega Con pantalones Etcétera Etcétera Me decían Oiga Rue Nosotros queremos Empezamos a ver La página de internet La página De la que El hago Gozo y paz Y aquí El pastor Fulano Pero fueron muchos Nos prohibieron Ver la página Y ya Ya se formaron Varias congregaciones Con esos hermanitos Ellos se salieron Y los otros Pilistín Los pilistos Dicen No, no vean Esa página Gozo y paz No, no lo vean Pues no Se les iba el dinero Y nosotros No recibimos dinero De ellos No nos interesa Nos interesa Que conozcan la Torah Aleluya Pero no dejes De diezmar Desde allá Te voy a decir Como Saca copias De discos Porque si no se diezma También se maldice La persona Y lo dice en la mañana No te estamos diciendo Que lo mandes para acá Saca copias De discos De la página de internet Y regálalos Con tu diezmo Con tu ofrenda Hazlo Siembra más Bendito es Yashua Mashiach Ahora Vamos al 26 21 Y abrieron otro pozo Y también Riñeron sobre él Y llamó su nombre Sidna Porque era enemistad Sidna quiere decir Acusación calumniosa Porque vamos a ver De que se trata el contexto Diecinueve Pero cuando los siervos de Isaac Cavaron en el valle Y hallaron allí Un pozo de aguas vivas Los pastores de Gerard Riñeron con los pastores de Isaac Diciendo El agua es nuestra Por eso llamó el nombre Del pozo Esek Diciendo una contención Porque habían Alcercado con él Y abrieron Otro pozo Y también Riñeron sobre él Y llamó su nombre Sidna Eso es enemistad Y se partó de allí Y abrió otro pozo Y no riñeron sobre él Y llamó su nombre Y dijo Y dijo Porque ahora Yahweh nos ha de prosperar Y fructificaremos En la tierra Lugares amplios Espacios Ahora vamos con el Veintisiete Vamos a pasar de ahí Jacob Si Tienen el veintisiete Quince Amados Y tomó Rebeca Los vestidos de Esab Su hijo mayor Los preciosos Que ella tenía En casa Y vistió a Jacob Su hijo menor A ver Todos el quince No me vayas a salir Con cuentos Después Amado Que digas No pero no le entiendo Nada Mejor veo la película No Ponte a leer la Torah Aleluya Porque en las películas Luego le agregan Muchas cosas Que no son ciertas No mejor Ponte a leer la Torah De acuerdo Amén No mejor Veo la película De Abraham No Palomitas y todo No no Ponte a leer la Torah Amén Veintisiete Tres Veintisiete Tres Vamos a ir primero Si Veintisiete Tres A ver Dijo Entonces toma pues Ahora tus armas Tu Aljaba Y tu arco Y sal al campo Y tráeme casa Tráeme casa Entonces En el caso De Esab Eso si está bien Demostrado También está bien Demostrado Tenía flechas Pero realmente Eran cuchillos Eran unas flechas Pero realmente Eran cuchillos Él era cazador ¿Te acuerdas De Nimrod? Bueno Veintisiete Quince Entonces ya lo leímos Vamos al Veintisiete Veintiuno E Isaac Dijo a Jacob Acércate ahora Y te palparé Hijo mío Por si Por si eres Mi hijo Esab O no Pero como podemos Demostrar entonces Que Esab Aborrecía Y Jacob Amaba a Yahweh En el veinte Entonces Isaac Dijo a su hijo ¿Cómo es que la hallaste Tan pronto Hijo mío? Y él respondió Porque Subraya Yahweh Tu Elohim Hizo Que la encontrara Delante de mí Y así no hablaba Esab Por eso entonces Isaac Tuvo dudas No Este no es Esab Esab nunca dice Gloria a Yahweh Si me doy a entender Entonces Porque Yahweh Tu Elohim Hizo Entonces Todos nosotros Siempre decimos Toda la va a Yahweh Que fue hecho Damos toda la va Gracias Para que se entienda Toda la va Muchas gracias Abacados Toda la va Porque me concediste esto Por favor No entren en pánico Me acaba de hablar Una hermana Y decía Gracias Ay perdón Ya me equivoqué Toda Toda No no Tampoco Tanta tensión No 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 Porque si no Entonces acabaríamos Todos neuróticos Más de lo que ya estamos No no Poco a poco Se va quitando Ese lenguaje Pero no podemos De dejar de mencionar Ciertas palabras Para que la gente Entienda Porque si hablamos Todo en hebreo Entonces no entiende Y la gente se va Amén O al menos Lo que sabemos De hebreo Ahora Pongan mucha atención Entonces Si subrayaron Porque Yahweh Tu Elohim hizo Entonces Isaac dijo A Jacob Acércate Todavía no sabía Si era Jacob O no Ahora Y te palparé Hijo mío Por si eres mi hijo Esa o no Porque entonces Tuvo duda Porque tuvo duda Porque Jacob invocaba A Yahweh 27 27 21 Vamos a ponerle así Isaac O yo Que invocó A Yahweh Y dudó Que fuese Esa Anótalo Para que se queden Tus apuntes Me dicen Cuando pueda continuar Porque Esa No mencionaba A Yahweh En sus éxitos Me dicen Cuando pueda Continuar Amados 27 22 Y se acercó Jacob A su padre Isaac Quien le palpó Y dijo La voz Es la voz De Jacob Pero las manos Las manos De Esa ¿Te acuerdas? Por las pieles Que le había puesto Su mamá Rebeca La voz De Jacob Las manos De Esa Ahora El pueblo de Israel Sabe que el ruego A Yahweh Es lo fundamental Para la continuidad Antes que lo físico Si para la continuidad En cuanto a la herencia Y la fe Es primero Lo espiritual Ahora El eterno Yahweh Unge hasta la voz De sus ungidos Porque todo está ungido Cuando alguien está ungido Está ungido Hasta en la voz Por eso Aprendemos Lo que vimos hoy En Malaquías Y sobre eso Hablaba yo El Saquenogo Bendito es Yahweh Que le ha dado Jojma A los hermanos Y yo me gozo Con ello La voz La voz A ver Vamos a ver Lo que vimos hoy En Malaquías Él les va a platicar El anciano Hugo Les va a platicar Más cosas Él les va a ministrar Más Pero en Malaquías 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 2 ¿Se acuerdan Del verso 6 Que vimos hoy En la mañana Lo tienen Malaquías 2 ¿Cómo se dice Realmente El original De Malaquías? Malají Mi mensajero O sea No es un nombre propio Ya lo vimos La Torah de verdad 2.6 La Torah de verdad Estuvo en su boca Iniquidad no fue hallada En sus labios En paz y en justicia Anduvo conmigo Y a muchos Hizo apartar De la iniquidad Porque los labios Del Coen Han de guardar La sabiduría Y de su boca El pueblo Buscará la Torah Porque mensajero Es de Yahweh De los ejércitos Aleluya Aleluya Entonces cuando alguien Está ungido Las personas Buscan al ungido Porque quieren oír Su voz Porque su voz Está ungida Eso les va a ministrar Después nuestro amado Saquen Hugo Bueno Ahora Vamos otra vez A ver si A Génesis Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh No se trata De tener una voz De tenor O de Barito No, no, no Se trata de que La voz en sí Está ungida O sea ronca Está ungida Tiene una unción Especial Bueno Nos quedamos Entonces en el 27 21 Vamos al 27 22 Ya 27 27 Y Jacob Se acercó Y le besó Y olió Y saca el olor De sus vecinos Y le bendijo Diciendo Mira El olor De mi hijo Como el olor Del campo Que Yahweh Ha bendecido El ojín Pueste Del rocío Del cielo Del shemaín De las grosuras De la tierra Y abundancia De trigo Y de vino Sirva Ante pueblos Y naciones Se inclinen A ti Sé Señor De tus hermanos Y se inclinen Ante ti Los hijos De tu madre Malditos Los que te maldijeren Y benditos Los que te bendijeren Recuerda Que fue la promesa A Abraham Ahora ¿Qué opinan Los jajamín Sobre las ropas Las cuales Le puso Rebeca? Porque era De lo más Preciado ¿Se acuerdan? ¿Están vivos Todavía despiertos? Pues Aleluya Aleluya De lo más De lo más Preciado A ver ¿Qué hay de eso? Es una opinión Seria esta Es una opinión De lo más Preciado Se supone Que eran las Vestimentas De Adán Y Eva Que venían De generación En generación Aleluya Ahora ¿Puede ser Cuento? No No creo Hay cosas Mira Nuestro pueblo Fíjate Si los pueblos Paganos Luego Yo voy a las consultas Está una Imagen De una virgen De una virgen Ahí ya está Negra De la mugre Que tiene Doctor Pase usted Con cuidado Mire usted Aquí está La virgencita Me la heredó Mi tatarabuela Si cuidan eso Que no se dan La ropa De Adán Y Jaba ¿Te das cuenta? Pase con cuidado No le va a ayudar A pellizcar ¿No? O hacer daño Tremendo Bueno Ahora 27 Vimos el 27 33 Isaac Si quieren Ponerle Se dio cuenta Que era Por providencia Divina Que Jacob Obtuva la bendición Isaac Se dio cuenta Claro que se dio cuenta Era por providencia Divina Que Jacob Obtuvo la bendición Por eso La confirmó A conciencia Para que se cumpliera ¿Recuerdas el tema De los delirios? Vas a decir ¿Pero qué tiene que ver esto? A conciencia Alguien que delira Ya no sabe lo que dice Para que se cumpliera 27 36 Y Isaac Y Isaac Respondió Bien llamaron su nombre Yacob Pues me Ya me ha Suplantado Dos veces Se apoderó De mi primogenitura Si como no Y aquí ahora Ha tomado mi bendición Y dijo Y dijo No has guardado No has guardado bendición Para mi El 36 El hecho de que Le vendió su primogenitura A Jacob Isaac se dio cuenta Que fue lo correcto Estaba consciente Isaac Se dio cuenta Se dio cuenta Que fue lo correcto De que obtuviera La bendición Yacob Aunque vimos Que Isaac Amaba A quien Y Rebeca A quien Pero realmente Entonces Isaac Comprendió Que todo era Providencia divina Así como cuando Yacob puso Las manos La mano derecha Sobre quien Sobre Efraín Y la izquierda Sobre Manashe Y su hijo Yosef le dice No padre Así no Que le dice Yacob No Así está bien Aleluya Porque era Providencia divina Ellos Ellos Escuchaban La voz De nuestro Elohim Ahora Para los que tienen Los dones del Bajaco Escuchan la voz De nuestro Elohim Vamos a A ver Echip 20 Vamos a retroceder Tantito Vamos a ver Echip 26 34 Y 35 Bueno Porque Rebeca No Era de su agrado Esab Por esto Tienen 26 34 Y 35 Amados Y cuando Esab Era de 40 Años Tomó por mujer A Judit Hija de Bereí Eteo Y Abasemat Hija de Elona Eteo Y fue una amargura De espíritu Para Isaac Y para Rebeca Entonces se juntó Con gente pagana Porque él ya era carnal Los hijos de Ismael Los hijos de Esab Perdón De Esab Perdón 27 Vamos al 27 42 Recuerdas el 41 Y aborreció Tienen 27 41 Y aborreció Esab A Jacob Por la bendición Con que su padre Le había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días Del luto De mi padre Y yo mataré A mi hermano Jacob Recuerdas el tema Que estoy dando Sobre la bestia Bueno Entonces por favor Este miércoles Te espero Ahora Este Pazuc El 42 Y fueron dichas a Rebeca Las palabras de Esab Su hijo mayor Y ella envió Y llamó a Jacob Su hijo menor Y le dijo He aquí Esab Tu hermano Se consuela Acerca de ti Con la idea De matarte La idea de que? De matarte Se consuela Que quiere decir Se consuela Es decir Da a Jacob Ya por muerto Fíjate muy bien Que tiene mucha profundidad De esto Que está escrito Esab Tu hermano Se consuela Acerca de ti Con la idea De matarte Se consuela Para él Era un consuelo Un dulce Matar a su hermano Si se va entendiendo Por eso Para los ismailitas Para el islam radical Que ya está levantando Para ellos Es una bendición De su Dios Que puedan matar judíos Se consuela Es decir Da a Jacob Ya por muerto Para él era un deleite Ya pensar en eso Porque Esab Estaba decidido A matarlo Fíjate muy bien Esab Ya estaba decidido A matarlo Como si ya Hubiera pasado El duelo Por los días De luto De que hubiera muerto Su padre Si me doy a entender Si ya en su cabeza Estaba premeditado Todo eso 2746 Y dijo Rebeca a Isaac Bastido tengo de mi vida A causa de las hijas De Ed Si Jacob toma A mujer de las hijas De Ed Como estas De las hijas De esta tierra Para que quiero la vida Bueno Recuerda que eso Está mal traducido Siempre que se dice Para que quiero la vida Como si buscara Matarse Sufidarse Como si no quisiera vivir No Para que quiero yo esto Aleluya Anoten amados Porque te va a tocar Administrar Y después no vas a Como dijo Voy a buscar El disu Y después Ni te acuerdas Donde está Búscalo entre Génesis y Apocalipsis A ver si lo encuentras No lo vas a encontrar Anoten Anoten Yo cuando iba A la universidad Hasta la fecha Sigo anotando Muchas cosas Anoto Anoto Porque lo que no anota No aprende No avanzas Todo se queda acá Pero Ya Y eso unido Que algunos no tienen Buena memoria Peor la cosa Entonces anoten Amados Amén No es falta De respeto Algunos no No tienen Retentiva Las esposas De Esaf Aquí en el 2746 Las esposas De Esaf Seguían Prácticas Totalmente Paganas Por eso era Fastidioso Eso para Rebeca Lógico Eran paganas 289 289 Y se fue Esaf A Ismael Y tomó Para así Por mujer A Majalad Hija de Ismael Hijo de Abraham Hermana de Neoyot Además De sus Otras Mujeres A ver Lee por favor Lean el 9 Omen Ahora En los Escritos Judíos No estoy Agregándole A la Tanakh Aquí para estas Fechas Ismael Ya había muerto Anótalo Ismael Ya había fallecido Entonces Esaf Pidió su mano A su hermano Mayor De ellas Nebayot Era el primogénito De Ismael Nebayot Ya aquí Ismael Aunque dice Y se fue Esaf A Ismael Pero no Ya había fallecido Ismael Acá Entonces Entonces pidió La mano Por así decirlo Se dirigió A su hermano Mayor De ellas Nebayot Que era el primogénito De Ismael Ismael vivió 137 años Era 14 años Mayor que Isaac Isaac Tenía 123 años Cuando murió Ismael Isaac Tenía 60 años Cuando nacieron Jacob E Isaac Por lo tanto Jacob Tenía 63 años Cuando partió Y ahorita Vamos a ver eso Eso está En una parasha También Eso está En una parasha Que le titulé Si no mal Recuerdo Es decir Cuando un hijo De Israel Abandona Un lugar Ese lugar Si la persona Está bendecida Ungida por ya Ese lugar Se vuelve seco Recuerda Lo vamos a estudiar Con calma Cuando estuvo Con Labán Todo prosperaba Salió Jacob Y se acabó La riqueza De Labán De acuerdo Los que tienen Los que tenemos La Abraja Somos los descendientes De Abraham Isaac Y Jacob Aleluya Aleluya Pero hay que trabajar Muy duro Ellos trabajaron Muy duro Ahora 28.1 Entonces Isaac Llamó a Jacob Y lo bendijo Y le mandó Diciendo No tomes perdón Mujer de las hijas De Canán Lo mismo Que Abraham Lo mismo Que Abraham Levántate Ve a Padán Aram A casa De Betuel Padre de tu madre Y toma allí Mujer de las hijas De Labán Hermano De tu madre Bueno El 28.11 Vamos con el 28.11 Y llegó a un cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol Se había puesto Y tomó de las piedras De aquel paraje Y puso a su cabecera Y se acostó En aquel lugar El lugar Era un lugar especial Si quieres anotar Donde Abraham Iba a ofrecer A su hijo A Yahweh Pero elevarlo En holocausto Vamos bien amados Aleluya Es que si se danza Nada más Y se come pan Y se toma vino Pero no se estudia Torá No Miren Hay que desvelarse Hay muchos hermanos Aquí Y muchas hermanas Acá Hay muchos Allá Que me consta Que se desvelan Estudiando Torá Estas son las clases Primarias Pues por así decirlo Porque esto ya lo vimos Y ya recordé Porque tengo las fechas Esto lo di En noviembre Del 2007 Tremendo 7, 8, 9, 10, 11, 12 Al quinto año Un repaso más Aleluya ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Te vas a preguntar ¿Quién era Abraham? Ponte a estudiar Aleluya ¿Quién era Abraham? ¿Cómo estuvo? ¿Con quién se casó? ¿Cómo? No, 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 no Pónganse a estudiar hermanos Pónganse a estudiar aquí Bueno 28, 16 Y despertó Jacob De su sueño Y dijo Ciertamente Yahweh Está en este lugar Y yo no lo sabía ¿Por qué? Porque había soñado Una escalera Donde ascendían Y bajaban ángeles Pero recuerda Que ahora es Yashua HaMashiach Aleluya Eso está grabado En los audios De Yohanan ¿Es así? ¿Te lo di por lección acá? Aleluya El hecho de que sigamos orando Viéndose a Yerushalem No es pecado Pero nosotros lo hacemos En el nombre bendito De Yashua HaMashiach Bendito es en la vaca 2 Bueno El 28, 16 Quiere decir Que él Jacob No sabía Quiso decir que Se hubiera sabido En el lugar que estaba Ni siquiera se hubiera dormido ahí Porque era un lugar sagrado 28, 18 Y se levantó Yacob de mañana Y tomó la piedra Que había puesto de cabecera Y la alzó por señal Y derramó aceite encima de ella Entonces está demostrado Que también podemos derramar Aceite encima de los objetos Es como una Lejastique Es una consagración Bendito es en la vaca 2 Porque esta pregunta Me la han dicho ¿De dónde sacó usted Que se puede derramar aceite En los objetos? De acá De la Torah Como no estudian Luego hacen preguntas Para ofender Y no se ponen a estudiar Bueno que no te pase lo mismo Mi amado 29, 1 Siguió luego Yacob su camino Y fue a la tierra De los orientales Entonces Siguió luego Yacob su camino Y se fue a la tierra De los orientales Pero el original dice Yacob Alzó Sus pies Y siguió luego Su camino Sí Pero en el original Dice Alzó Yacob Sus pies O Yacob Alzó Sus pies Quiere decir Que caminó Rápidamente Y con ánimo Rápido Y con ánimo Así como tú Exaltas al eterno Igualito Aleluya Que sarcástico Es usted Esa es la verdad Muchos se exaltan bien Yo me estoy refiriendo A los kadoshim Amén Entonces Haz las cosas Bien y rápido Con ánimo Porque Yahweh le había prometido Cuidarlo Mira Vamos hacia atrás Un poquito Para entender el contexto 19 28 19 Y llamó el nombre De aquel lugar Betel Aunque luz Era el nombre De la ciudad Primero E hizo Yacob Voto diciendo Si fuere el ojín Conmigo Y me guardar En este viaje En que voy Y me diere Pan para comer Y vestido Para vestir Y si volviera Inshalom A casa de mi Padre Yahweh Sería mi el ojín Y esta piedra Que he puesto Por señal Será casa del ojín Y de todo lo que me dieres El diezmo Apartaré para ti Eso está explicado En la parasha No es que Yacob Estuviera diciendo Si tú me das esto Entonces vas a ser mi el ojín No Ya estaba convencido De que Yahweh Era el ojín Y de que él iba a hacer Todo eso Entonces Como Yahweh Le dio realmente La respuesta Por eso El original Dice Alzó Yacob Sus pies Es decir Caminó Rápidamente Y con ánimo Porque Yahweh Le había prometido Cuidado Bueno Tú y yo Vamos a enfrentar Ya cosas muy tremendas Viene la tribulación Cómo podemos Que el pozo Que la gente no se siga Usted va a venir Bien tapada Su cabeza cubierta Sus mangas Largas Su falda muy abajo Sin abertura Sin escote Sin enseñar la espalda Su marido En estas condiciones Porque la gente Que viene Se tiene que someter A lo que ministramos acá Aleluya Ahora Hay casos Hay casos Que no se pueden Vamos De repente Vienen Como lo ministraba yo A unos ajín Hace un momento Vienen tres Prostitutas Con minifalda Bueno Se les tapa Etcétera Y ya se les pasa A la oficina Se les ministra Y ya Y muchas se quedan Y muchas son Kadoshot Aleluya Pero vamos Esa es una recomendación Para los ancianos Sobre todo ahora Que vamos a ausentar ¿Quieren venir las personas? Sí Esta es una congregación Es una congregación Mesiánica Y entonces Hay estatutos Y se tiene que respetar Cierra Tutaná Por favor Y vamos a hacer Una reflexión Aquí aprendimos Que se ministra Torá Aquí aprendimos Que es el agua De la Torá Correrán ríos De agua viva Dice Yashu HaMashiach Hemos aprendido En esta En este estudio De la Torá Varias cosas Sobre la vida De Isaac ¿Quién fue Isaac? Yacob Y si el Eterno lo permite Después continuaremos Con el estudio Vayan repasando Las Parashot Ahí está Narrada La vida De Jacob Y por qué fue bendecido Ahora tú entiendes Que si tú trabajas Para el Eterno Para el Abacadosh Él te va a bendecir Cien veces Guardando bien la Torá ¿Vale la pena Que vengas a orar? Aleluya Si tienes fe Entonces le pones Después de Shabbat Después de Shabbat Para venir a orar A orar El miércoles Si tienes tu Tu cochecito Vas y le dices Póngame 10 mililitros De gasolina Pero como No lo hacemos Póngale usted Agarras una jeringa Y se la pones Al tanque Y si tienes fe Te va a rendir Pero como no lo crees ¿Tú crees que puede Ser posible eso? Eso y más Para el Abacadosh No hay nada imposible Y el pan bimbo Perdón por el comercial Pero el pan bimbo Y la Coca-Cola Que vendes Te lo va a reproducir Cien veces más Baja la cortina Te vienes a orar Al otro día Te levantas más temprano Levantas la cortina Y vas a vender Lo que quieras Es cuestión De obediencia Nada más Aleluya Tengo Tengo muchos Bueno si Desde el 2013 Abrió esta congregación Tengo ministra Doctora entonces Desde el 2006 Yo no tengo cortina Pero cierro mi consultorio Y tengo otro consultorio En la casa de ustedes Y el miércoles No se abre En la tarde Me ves delgado Demacrado Anémico No tengo que comer No yo reprendo eso En el nombre bendito De Yahshua No me ha hecho falta Nada Tú puedes decir Bueno pero usted Porque es médico Y tú porque eres panadero Y tú porque eres mecánico Y tú porque eres así Y tú Cada quien ¿Qué? Porque nada más soy médico Entonces el eterno Me va a bendecir a mí Nos bendice a todos Nos bendice a todos Nos bendice a todos Aleluya Así es amado